Ahora es el tiempo y levantarnos, tener el control Ahora es el tiempo y no apartarnos, ver quién somos Y aunque la noche se alzó calentando, mi voz nunca apagarás Hey, ¿qué pensabas? Volcándome, acechando, sin razón, no eres más, más Hey, somos más, los que queremos estar mejor Hey, somos más, más Ahora es el tiempo y expresarlo, sin tener que evitarlo Pues la inconformidad me hace daño Y aunque la noche se acerque, le da mi voz nunca apagarás Estoy mintiendo, tienes que aceptarlo así Pues lo que hagas o digas no puede matarme Hey, ¿qué pensabas? Volcándome, acechando, sin razón, no eres más, más Hey, somos más, los que queremos estar mejor Hey, somos más, más Nos encontramos recuperando Pues lo que he hecho aquí no lo he hecho en vano Es necesario Es necesario Y tomar el mando Es este momento Es necesario Hey, ¿qué pensabas? Volcándome, acechando, sin razón, no eres más, más Hey, somos más, los que queremos estar mejor Hey, somos más, más, más Somos más, más, más Más, más Gracias por ver el video.